Música Usted es el maestro, es el profesor de Quilmes Y la pregunta para Mundo Cerveza La primera pregunta si me ocurre para Mundo Cerveza Es ¿Para dónde va la industria de la cerveza en nuestro país? Yo creo que la industria de la cerveza va a crecer Porque la aparición de las cráficas Sería lo más oportuno de aprender Lo que la gente está aprendiendo más de cerveza La gente lo sabía hasta hoy Que puede decir Esta cerveza es más amarga, esta cerveza es más recesto Y a ver tantas variedades Que la gente se entiende con cerveza Creo que va a crecer Yo creo que va a crecer Antes era la cantidad y ahora es la calidad Digamos que sí Yo creo que ahora es la variedad La variedad No tanto la calidad y la variedad La variedad Ustedes recién comentaban la diferencia que había Entre el vino y la cerveza El vino era más que tenía un límite Y que la cerveza es un poco más ilimitada Esa es la idea de ustedes ¿Quieren empezar a jugar un poco con los límites que tiene la cerveza? ¿Desde Quilmes? ¿Desde Quilmes? ¿Desde Quilmes? Nosotros lo que estamos haciendo es que Tratar de entender qué quieren consumir Y entender una vez que entienden eso Darle lo que consumirán Yo creo que hoy quiere un tout Y una cerveza más amargo Pasado O sea La idea es darle lo que el consumidor quiera Yo creo que el mundo de la cerveza Tiene la oportunidad de darle un montón de cosas Creo que por los meses ya nos ponemos dormidos Y ha probado solamente Quilmes Y de pronto aparecen otras variedades Y Quilmes se dio cuenta Guapo Hay otras variedades Y creo que por el fondo De todas las variedades Hay una leyenda urbana Que dice que Quilmes ha cambiado la receta en los últimos años ¿Esto es así? No En el cristal No cambió la receta en muchos No Lo que sigue ahí es que Antes estaba Quilmes Era el único jugador Y uno probaba Quilmes Pronto apareció La competencia Apareció otra 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 Antes digamos Quilmes era esto Ahora Quilmes esto Y si la cerveza saca Entonces Cuando uno toma Quilmes Depende de cómo se la comparan No Está más liviana No Está más amarga O sea La gente Al poder Comparar Siente que Cuenta distinto En todas las cosas Entonces Creo que esa es la sensación Por ahí Y por otro lado Al ser líder Siempre se la casiga por algo Aparte Siempre La competencia Obviamente Casiga número uno Es para tomar De ahí Pero Algo Y a mitad La noche Es muy asesino El negro Sí Sí Siente que ¡Suscríbete al canal!